En el tercer foro internacional de televisión, TV Morfosis, vamos a participar como asistentes de la producción de 10 programas de televisión con temáticas sobre la comunicación, la tecnología, la información y este rol de transformar los productos audiovisuales a consumidores o a mayores consumidores. Seguimos hablando sobre la mesa. Sí, estábamos en el panel quinto, periodismo transmedia, panel cuatro, transmediático y activismo digital de los televidentes. Esto del me detengo en el activismo digital porque me parece que una marca actual de lo que está sucediendo en el mundo, desde los jóvenes en el Medio Oriente, en España, los indignados en la plaza en Nueva York, los estudiantes chilenos y el movimiento 132 en México, son expresiones muy interesantes y nuevas de lo que es posible hacer a través de las redes sociales. Entonces, creo que tenemos que dar un espacio, analizar qué significa, cuál es el papel de una televisora en insertarse y vincularse con este tipo de activismo digital para los fines más democráticos de una sociedad como la nuestra. El panel cinco, que es televidentes enredados, claroscuros de su interacción, básicamente este panel lo que intenta abordar es qué dispositivo va a usar el televidente para ver los contenidos. O sea, cuál es el adecuado. No, cuál es el adecuado, no solo para ver los contenidos, sino cuál va a usar, porque se está atomizando la forma a través de la cual yo puedo acceder a contenidos audiovisuales. Entonces, los programas de largo formato, de gran formato, cada vez están exigiendo una mayor atención por parte de quienes los producen para que los televidentes se puedan quedar enganchados en ellos. O entonces, la producción de micro formatos, pero ¿por dónde emitirlos? Porque una pantalla de televisión para micro formatos audiovisuales no es la más adecuada. Entonces, aquí hay una discusión bien interesante donde va a estar Jerónimo Repol, Rosalía Buenocur y Alfonso Gutiérrez de España, México y Argentina. El siguiente panel, que es televidentes conectados y desconectados, desafíos para la interlocución televisiva, tiene que ver con que una gran porción de la audiencia mexicana aún no está en esta conexión digital. En las ciudades grandes, la mayoría estamos más o menos, pero todavía las estadísticas nos hablan de que en México no llegamos ni siquiera al 50% de los que tenemos acceso cotidiano a Internet y a las demás pantallas. ¿Qué hacer con esos otros 50%? El estado de Jalisco, las cifras son más o menos 36, 40% con acceso a Internet y más de la mitad no tienen acceso a los demás medios. Y cuando tienen acceso al teléfono celular, lo tienen un teléfono celular todavía que no tiene las capacidades de interconexión que se requieren para poder bajar todas las imágenes audiovisuales. Entonces, también para ellos hay que hablar. O sea, una televisión que trata de ser una televisión para todos tiene que tener un mensaje, una convocatoria y también un diseño de programación para este otro sector que no es para dejarlo ahí, es simplemente para de ahí irlo llevando a que se conecte junto con todos los demás, asumiendo que la interconectividad es un bien del cual todos debemos participar. Adelante. El panel 7 que es fuentes alternas de recursos para medios públicos y aquí tiene que ver con a través de qué mecanismos los medios públicos de comunicación van a obtener recursos para poder seguir financiando las producciones audiovisuales. Este año hemos tenido particularmente en México una experiencia muy bonita que tiene que ver con muchos de los socios que actualmente integran la red, que es la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de México. Y es que se han aventurado a producir formatos nuevos y formatos que de alguna manera han roto un paradigma en lo que tiene que ver con la producción de contenidos por parte de canales públicos. Casos como el de Chiapas o casos como el del sistema de Quintana Roo nos han mostrado que han encontrado la forma de generar recursos para hacer producciones de gran formato y que además de ello generan audiencia, que eso es lo más interesante. Sí, el siguiente panel que es para estar en la convergencia, estrategias de accesibilidad técnica y de contenidos, tiene que ver un poco también con esto que ya se mencionaba y se introducía en un panel anterior. ¿Cómo hacer viable, cómo hacer realmente factible el que podamos nosotros interactuar con los contenidos, como audiencia interactuar con los contenidos? Es únicamente a través de enviar algún Twitter o alguna, poner algo en Facebook, enviar un correo electrónico o de qué manera vamos a poder interactuar y no solamente interactuar, es decir, opinar y hacernos presentes, lo cual será muy bienvenido, pero no es suficiente. Cuando yo menciono interactuar y creo que es el espíritu de este panel es de qué manera podemos dar cabida en la misma programación, por ejemplo en esferas, para que gente del público nos mande preguntas y nosotros tomemos esas preguntas y por lo menos un bloque de este programa lo podamos dedicar a tener este intercambio. Es decir, tenemos que ver con qué diseño y con qué tecnología, qué estrategia televisiva podemos facilitar el que el televidente no esté allá, sino también esté aquí. Exacto. El noveno panel es convergencias informativas, retos de la transición periodística al mundo digital y aquí tiene que ver con habilidades y competencias de quienes están haciendo o quienes van a hacer y a producir estos nuevos contenidos audiovisuales. Está demandándose, si bien es cierto que está desde el punto de vista tecnológico demandándose un andamiaje que soporte la producción y la emisión de contenidos convergentes, también es necesario que los profesionales tengan unas habilidades y unas competencias desarrolladas que les permitan moverse naturalmente en este mundo convergente, porque vieja escuela haciendo nueva tele es un contrasentido y aquí es donde digamos que de alguna manera vamos a encontrar una reflexión bien interesante en qué tenemos que hacer en la formación de los nuevos periodistas y productores de contenidos audiovisuales para enganchar en estos nuevos modelos que está demandando la audiencia. Y bueno, el último panel es una reflexión entre la cultura de medios públicos y los televidentes y aquí en el fondo es un diálogo, espero, y un debate donde haga falta entre la cultura mercantil de la televisión y la cultura pública de la televisión. Yo creo que hemos crecido, tenemos televisoras públicas, medios públicos y medios privados, pero la mayoría de los mexicanos estamos más acostumbrados y mucho más entretenidos con los medios privados que con los medios públicos. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Copiar a los medios privados, hacer este tipo de programación que ellos hacen o hacer una programación distinta, pero atractiva, que no sea aburrida, que no sea rígida, pero con otra dirección, con otro sentido, con mucho más respeto a los televidentes. Y es un poco aquí el tratar de ver lo que yo decía en un momento anterior en otro bloque de este programa, que cualquier formato puede ser factible para una televisora pública, pero formato no significa estrategia, estrategia hay una privada que busca promover el consumo y la nuestra, la de un medio público, sería promover el crecimiento, el conocimiento, la diversión, también el entretenimiento, pero siempre con calidad y respeto a los televidentes. Hay una gran lección en la red, ¿no? La Guarquetín, que puso a CNN a rogarle si le vendía su página y le dijo, no señor, eso sigue conmigo, aunque ahorita valga 30 mil millones de dólares. En un momento más regresamos. ¡Gracias!